bienvenidos soy pedro javier del equipo de connective en este nuevo vídeo vamos a ver cómo se puede crear un workflow cuyo objetivo sea mostrar una serie de productos relacionados al producto que visite uno de nuestros usuarios en la web para ello vamos a ir a la sección de workflows en la que ahora mismo nos encontramos y haremos clic en crear nuevo workflow y crear en blanco una vez aquí en el canvas vamos a modificar la audiencia que lo hacemos con el nodo inicio como esta es una estrategia genérica que todos los usuarios que visiten productos de la web deben de verlos relacionados vamos a indicar aquí existentes y nuevos y le damos actualizar ahora necesitamos el nudo al visitar producto es de tipo disparador así que lo encontramos en la primera columna este nodo sirve para reaccionar a las visitas de los usuarios a la página web pero en concreto sólo cuando visitan una página de producto si accedemos a él podemos ver que se puede configurar añadiendo filtros por ejemplo podríamos decir vale que sea de una marca en concreto o que su precio sea mayor que cierta cantidad sin embargo para esta ocasión no vamos a indicar ningún filtro sin embargo sí que vamos a hacer un cambio en la pestaña de limitaciones vamos a quitar la limitación que trae por defecto porque porque queremos que ese bloque de productos relacionados se muestre siempre si dejamos la limitación sólo se mostraría la primera vez que se visite uno de estos productos entonces una vez desactivada hacemos clic en actualizar el siguiente nuevo que vamos a utilizar es de tipo acción y se llama obtener productos lo encontramos aquí en la columna de acción lo cogemos y lo arrastramos accedamos a él este nodo como se puede apreciar tiene diferentes casos de uso pero para qué sirve su función es recopilar la información de una serie de productos en base a las opciones que elijamos para poder enviarlas en un contenido si bien en esta ocasión vamos a utilizar un bloque de productos se podría utilizar también para un email se podría utilizar para un pop-up para cualquier contenido de connective entonces vamos a ver los diferentes tipos de casos de uso que tiene los primeros son los generales que no atienden o no están relacionados ni al contacto ni al producto aquí podemos ver productos filtrados y ese filtro podría ser cualquier información precio categoría etiqueta después tenemos los más vendidos de la web los más visitados de la web y los productos seleccionados manualmente este sería para elegir en concreto los productos que queramos que se envíen después tenemos los casos de uso relacionados con la actividad del usuario como son los últimos visitados y los últimos comprados y aquí al final vemos 8 casos de uso que parece que se repiten de dos en dos que son los relacionados a un producto a una lista a un carrito y a una compra pero en qué se diferencian uno se llama explícitamente relacionados y el otro automáticamente relacionados el primero explícitamente relacionados hace alusión a esa opción que hay dentro del catálogo del e-commerce de indicar para cada producto con cuáles se relaciona es decir queda especificado mientras que los automáticamente relacionados es una función de connective que en función de las actividades que tiene el usuario en la web como añadirlos a un carrito comprarlos en conjunto o visitar unos después de otros crea relaciones automáticas de ahí su nombre para este escenario en concreto vamos a utilizar los casos de uso automáticamente relacionado a un producto y de secundario vamos a utilizar los últimos visitados una vez seleccionados ambos le damos a configurar en este primer caso de uso podemos ver que nos permite primero escoger el número de productos a recoger indicamos 2 en este segundo apartado nos permite especificar la fuente esto hace referencia a si deben ser productos de todo el catálogo o de un segmento de ellos sin embargo en este caso mantenemos todos los productos es decir de todo el catálogo después podemos ver más opciones aquí te pregunta a qué está relacionado este producto esta opción es muy importante para este caso de uso porque aquí es donde especificamos que este producto está relacionado al primer producto el del que se visita que es justo el nodo que hemos utilizado justo antes de este lo escogemos y aquí también podríamos añadir nuevas condiciones por ejemplo que tenga una idea concreta que tengo una marca una prioridad pero en este caso no vamos a recurrir a ello lo quitamos y después vemos una última opción relacionada con el orden en el que deben aparecer estos productos que se recogen incluido poder aleatorizar los una vez configurado el caso de uso avanzamos al secundario este segundo caso de uso tiene como fin poder rellenar en caso de que el número que indiquemos al final en el resumen no se pueda llenar con el caso principal aquí vamos a indicar 2 después tenemos opciones parecidas al primer caso de uso ya que algunas se comparten como es el origen y las condiciones pero éste al ser temporal vemos también que podemos especificar una fecha concreta y vamos a indicarle que el rango sea de los últimos siete días una vez configurada las opciones que queramos avanzamos al último paso que es el resumen que vemos en el resumen aquí vemos el caso de uso principal y el caso de uso que hemos añadido como secundario o adicional y vemos tres opciones la primera es el número de productos que el nodo en total debe recoger entre los dos casos de uso aquí vamos a indicar 4 las siguientes dos opciones son rellenar con productos hasta el límite seleccionado esta opción para lo que sirve es para que si con los dos casos de uso no conseguimos alcanzar esta cifra de 4 rellenar con productos aleatorios y la segunda opción de excluir los productos que se recogen de nodos anteriores a éste sirve para que el nodo que se ha visitado no se pueda recoger en este caso la vamos a marcar nos resulta muy importante porque uno de nuestros casos es justo los últimos productos visitados así nos aseguramos de que no se incluya en los que se van a mostrar y hasta aquí habríamos terminado de configurar este nodo le damos a finalizar por último el nodo que nos hace falta para completar la estrategia se llama enviar contenido web este de aquí de la columna de acciones también lo colocamos y accedemos para editarlo dentro de este nodo lo primero que vemos es que tenemos que elegir un contenido web o podemos crearlo de cero que en este caso es lo que vamos a hacer si le damos aquí a crear nuevo contenido vemos un total de cinco opciones diferentes son los distintos tipos de contenido web que tiene connect en este caso vamos a escoger el inline porque éste es el que va embebido dentro de la página web y le vamos a cambiar el nombre lo llamaremos productos aquí le damos a crear y directamente accedemos al editor de contenido web este editor aquí a la derecha tiene una serie de componentes que podemos utilizar para maquetar lo podemos ver por ejemplo que podemos cambiar la estructura de columnas podemos ver unos componentes básicos como es un texto o una imagen vamos a arrastrar el de texto con qué fin como sabemos que esto va a ser un bloque de productos relacionados vamos a indicar al cliente que podrían interesarles y aquí lo editamos para poder poner el texto que queremos entonces ya tenemos un pequeño texto encima de él ahora seguimos podemos ver que hay un bloque de elementos más avanzados entre ellos está el de productos que es justo el que necesitamos lo arrastramos este trae una configuración por defecto tanto con una plantilla base como con dos que se pueden seleccionar aquí las vemos para este caso vamos a elegir la de precio pero antes vamos a ver las dos opciones que tenemos la primera es el nombre de este bloque que lo vamos a dejar como lista de productos y el tipo que puede ser estático o de carrusel el de carrusel es de los que se desplazan van permitiendo que los productos avancen sin embargo para este escenario vamos a mantener el estático ahora que más cosas podemos hacer aquí abajo se permite personalizar el blog en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la descripción porque no nos interesa nos parece que ocuparía demasiado espacio pues no pasa nada hemos editado la plantilla sin embargo si la volvemos a aplicar recuperaremos su valor base y aquí abajo vemos la estructura esto es lo que permite definir el número de productos que van a aparecer recordemos que en el nombre anterior habíamos cogido cuatro pues entonces vamos a especificar que en la distribución de escritorio de ordenador queremos que haya una sola fila con cuatro columnas y en el móvil queremos que sea lo contrario las demás opciones atienden a la disposición pero en este caso no nos resultan necesarias si clicamos fuera ya tenemos configurado ese bloque de productos ahora vamos a darle a guardar para poder avanzar a las diferentes opciones volvemos al selector y pasamos del primero al segundo paso en este segundo paso aquí lo que estamos viendo es que nos indica que debemos escoger un selector que es un selector es un bloque de html que hay en la página web que quiere esto decir como habíamos mencionado antes los inline son un bloque de contenido que va embebido en la página entonces necesitamos ese selector html para indicarle dónde se debe posicionar vamos a ir a la página para ver cómo podemos buscarlo aquí clicamos y si hacemos clic en el f12 para google chrome podemos ver que tenemos acceso a los elementos es decir la distribución del html de la página web y con este botón que hay arriba en la esquina superior izquierda podemos navegar por los diferentes puntos de la web vamos a buscar un espacio concreto donde nos sería interesante colocar ese bloque de productos vamos bajando y por ejemplo aquí vemos que hay un espacio bastante grande vamos a aprovechar y aquí encontramos que podemos seleccionar esto y como lo queremos poner justo encima lo marcamos que ha ocurrido aquí a la derecha podemos ver que se nos está indicando que es selector en concreto es el que hemos elegido que tenemos que hacer ahora veis que aquí pone id igual a footer pues tenemos que copiar esa palabra exacta es decir el nombre del id footer damos doble clic y copiamos ahora con él vamos a volver al workflow qué vamos a hacer con él aquí escogemos id pues habíamos visto que era una id igual a footer después vamos a colocarlo ese valor y por último en cuanto a la posición queríamos ponerlo justo encima pues escogemos dicha opción hasta aquí ya estaría marcado como posicionar ese line de esta forma aparecerá justo encima del footer y avanzamos al tercer paso qué estamos viendo en esta tercera parte aquí podemos ver que hay tres columnas la primera columna está de aquí está relacionada con la información que hay en los nodos anteriores a este podemos ver que aquí está la información del contacto que viene del nodo inicio podemos ver la información de la visita del producto y podemos ver la información del nodo obtener productos que es justo del que necesitamos obtener esos datos que nos van a permitir mostrar artículos relacionados al que se visita en la segunda columna vemos que hay unas casillas vacías estas deben de ser rellenadas justo con estos valores que comentamos de la izquierda y aquí a la derecha vemos variables esas variables son las que componen la plantilla del bloque de productos que hemos visto cuando estábamos maquetando el inline si os fijáis no aparece la de descripción porque la habíamos eliminado entonces que tenemos que hacer aquí vamos a buscar los valores que hay que poner en cada uno de estas casillas por ejemplo aquí encontramos el de nombre lo arrastramos aquí encontramos el del botón de la url del producto aquí tenemos la imagen aquí tenemos el precio unitario y por último queda el del texto del botón sin embargo este no necesita información de un nodo necesita que le demos un dato exacto y eso lo vamos a hacer con este valor el literal al arrastrarlo aparece una casilla que nos permite escribir aquí vamos a decir que esa información que debe de aparecer es ver más es decir el botón va a incluir un texto que dice ver más hasta aquí ya habríamos configurado todo el nodo pero nos falta un detalle que es en su pestaña de limitaciones debemos quitar la que trae por defecto ¿por qué? porque como comentábamos en el nodo al visitar producto necesitamos que esta sea una estrategia continua que ocurre siempre una vez hecho le damos a finalizar ahora llegado a este punto ya hemos configurado todo el workflow pero queremos ver cómo queda ese bloque de productos en la página para ello vamos a activar el workflow nos dirigimos aquí a este botón comenzar elegimos la opción de inmediatamente en el comienzo y de manualmente en la parada y hacemos clic en comenzar de nuevo ahora mismo el workflow ya está activo qué vamos a hacer vamos a visitar en nuestra página un producto aquí tenemos uno hacemos clic en actualizar la página y a diferencia de antes podemos apreciar que ahora sí aquí se está viendo un bloque de productos justo encima del footer donde habíamos indicado y en cualquiera de ellos podemos apreciar que viene el nombre la imagen el precio el botón con ver más y si hacemos clic podemos visitar esa nueva página por todas las variables que habíamos configurado todo ello logrado con este workflow que hemos configurado hasta aquí esta estrategia si deseas ver más información como bloques avanzados de maquetación del contenido web o ver más información relativa al nodo obtener productos no olvides clicar los enlaces de información adicional que acompañan este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias!